28 integrantes, aquí vemos como 20, izquierda gracias su vida es tan difícil que se vea bueno amigos de la bicicota, estamos 500 metros, la travesía de la vega, quién dijo que era fácil de la bicicota, de la vecilla de la vega, buenos días no se repare tanto la llanta los parceros, se puede decir que cerrando el grupo, no sabemos todavía, haciendo lo que más nos gusta seguimos, seguimos en la travesía, de recorrido de 52 va a ser más de 3 mil hoy de desnivel a los gregarios, bien a ver muy bien ¿se quedaron? ¿como qué pasó? ¿trabajó, tonto? pero no, ¿se llegó? ¿que sí la recicla Deisent Al ver Marica vengo a la costilla Ahí va llegando 288 Número 288 Diego Matiz Si marica Si siempre Diego Matiz Diego Matiz No me fui de cabeza Marica El piso para bajar caminando No, iba a parar No alcanza a parar